y nos dio las gracias por el sermentico que abrimos aquí para recordar a ese queridísimo amigo como lo es Francis Santana. Señores, atención país, tiembla la pizarra en este programa del mismo golpe. Aquí tengo la presencia de uno de los buenos, de la gente que revolucionó la música en la República Dominicana. Desde niño en estas leads musicales y se mantiene como el primer guandú. Bueno, Dios mío, aquí está Bonnie, Bonnie, Bonnie Cepeda que está con nosotros. Y sabes que uno ve a Bonnie Cepeda y uno entiende nada de party. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Me dice de dónde estaba y me dice dónde es mi tía. Me tiene chivo, Dios mío. Cuando mi mujer me dice viejo, voy para el salón y regresa por la noche luciendo el mismo pan. Bonnie, Bonnie Cepeda, qué bueno verte por aquí, de verdad que sí. La alegría es doble también de verte, Jochi, de saludar a Geraldo. ¡Geraldo! ¡Geraldo! Y a ustedes también, que no sé muy bien los nombres, pero que los saludo con mucho cariño y con mucho afecto. Gracias, lo propio, lo propio, lo propio. No son figuras todas. No, no, Diana Filpo y Danely. Danely, talento, belleza. Diana Filpo, versátil. Ey, no, ponle belleza, ponle belleza. Venga, cabrón, belleza. Ah, porque me da la reina del truco. Ya, no, ¿ustedes han visto la foto que tiene de Diana Filpo? ¿El de perfil? ¿El de perfil? ¿Puro mito? ¿Cómo se mita? ¡Qué leona! Se ve más. Yo no uso Photoshop. Oye, el Photoshop, ella puso una cosa como de su primera comunión fue. Sí, oye. Qué fuerte. ¿Cuál, Dono? ¿Cuál, Dono? ¿En cuál? ¿En el Instagram? ¿En el Twitter? La que tú tienes en Twitter, como la primera comunión. Ojo, aquí son un muñequito. No, la primera comunión. No, ¿a usted le afecta? Sí, me afecta. Porque Bonicepena se ve más joven que usted. Y ahora me quiere arruinar a mí, ¿verdad? ¿Esta mara o cuál es esa? No, una que yo veo aquí, ya, bebecita. No, no, si usted está muy afecta. En mi WhatsApp. El doctor Pedro le dice que es bueno, que la ayuda. Exactamente. Mira, mira. Yo no uso Photoshop. O sea, yo me siento bien de que Bonicepena se vea mejor que yo. Yo no tengo que... ¿En serio? Porque quítasela con él, no con... ¡Ay, el mismo con que te vieron! Mira, Bonnie, Bonnie. Cuéntame de ti, Bonnie, tus actividades. Tienes una fiesta mañana. Papá, papá, pero ponte los lentes y ya. ¡Qué te ha afectado! ¡Entrégate! ¡Entrégate! Diana, Diana. Señor, señor, diga usted. Yo soy más viejo que él. También, mire, mire. Que los hojitos malos, los hojitos malos. Es necesario lo de la edad. No, pero no, aquí relajando, Dios mío. Usted le ven que da un hojito sin lentes, ¿verdad? Pero usted ve su piel. No, pues no se ve en golpe así. No, mira, Bonnie. Bonnie, cuéntame, cuéntame de ti, dime. Bueno, Jorge, ya lo saludé en el aire. Ahora le toca saludar a toda la gente que está en sintonía con este programa, que son muchísimos, porque es así, es la realidad. Y sería una gran oportunidad para poder decir que mañana, tanto el maestro Wilfrido Vargas como yo, hemos preparado un repertorio que yo creo que el común denominador de esto es que el público saldrá ganando, porque entre todos esos éxitos bailables y bonitos, románticos, que tiene Wilfrido, y lo que tengo yo, la gente que esté en ese centro recibiendo eso, desde la fotografía, estos mismos temas, Chivo, Doctor, montamos un tema, Jochi, que es la primera vez que lo estaremos tocando prácticamente en vivo y en televisión, que es El Hijo de Madame Inés. Y ese tema lo montamos y estábamos todos emocionados, hasta el mismo personal musical, porque no sé por qué razón, sí fue un éxito, se pegó muy bien, de hecho también en Colombia muy bien, pero nunca lo tocamos en vivo, por la razón que fuera, no éramos al cero, éramos merengueros y en la voz era una salsa. Entonces, todo este repertorio, toda esta alegría que se va a llevar a cabo en Galería 360, como te dije, saldrá del público muy beneficiado, porque es un repertorio romántico, alegre, bailable, porque cuando tocamos El Doctor, como que te acuerdas de una Navidad, cuando tocamos El Chivo también, es que es caliente, esto es caliente, es sabroso, es sabroso, es calamidad, no tengo pa' tomar. Entonces, cuando te han montado todos esos éxitos, la gente... Señores... El pollo volvió. El pollo... Ah, she came back. La asesina volvió. La asesina que mató, el pollo volvió, she came back. She came back, Dios mío, no, no, que son muchos, señores, muchos éxitos, son muchos éxitos. ¿Cuántos álbumes tú tienes ya, Bonnie? Bueno, reconocidos son como 32. 32. 32, pero hay unos álbumes que se hicieron en un año doble, que fueron unos de Navidad, cosas especiales, que eso suman 8 más. 8 más. Señores, hay que recordar que Bonnie también ha sido pianista, productor de grandes orquestas como la de Johnny Ventura, ¿verdad? Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas, Johnny Ventura. Bonnie con Quento. Bonnie con Quento. Los Hijos del Rey. Los Hijos del Rey. Los Hijos del Rey, sí. La Gran Orquesta. La Gran Orquesta. Y La Gran Orquesta, que fue el inicio que tuvimos con... 1936. Ay, Dios. Madre, el maestro Amaury Salvaro. Dios mío. Dios mío. Wow, Dios mío. Sin Googlear. Sin Googlear. Un viejo documentado. Sin Googlear, ¿cómo? Sin Googlear. Sin Googlear. Sin Googlear. Sin Googlear en Google. Dios mío. Mira, una pregunta, Bonnie, y entonces tu orquesta tú la mantienes bien, o sea, tú sales y haces presentaciones por otros lados, porque yo siempre he dicho que muchas veces la gente cuando no ve a sus artistas, están trabajando aquí en la República Dominicana, creen como que están de retiro o están en otra cosa y no saben que es que tienen otros mercados donde tienen que suplir las demandas de ese público. Es verdad, aunque me hace mucha falta el público dominicano por razones claras, porque es un público que da una energía, un calor y que te lleva fácilmente a otras plazas, la misma plaza de Estados Unidos y la de Europa. Pero claro está, tenemos el asunto montado de la siguiente manera. Cuando vamos a viajar, por ejemplo, a Colombia, entonces nos llevamos el grupo de la República Dominicana. Ya. Cuando estamos entonces en Estados Unidos, nos llevamos un grupo que hay en Puerto Rico ya montado. Entonces se está trabajando así. Esa es la forma que se está moviendo ahora el asunto. Qué bien. Yo me alegro de eso. Por ejemplo, ahora mismo en República Dominicana, tú tenías tiempo que no tocaba, que yo recuerdo. Sí, si te refieres así como a una actividad. Sí, no, a una actividad pública, sí, o sea, sí. Lo último fue lo de Soberano. Ah, no, 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 pero exactamente. Porque eso es una participación. Sí, no, no, sí, pero como para que la gente vaya y te vea. Ah, no, no, no ha habido una actividad hace muchísimo tiempo. Mmm, qué bien, Dios mío. Señores, Bonnie, Bonnie, se pega toda una historia. Mira cómo está ese panel, Bonnie. La gente quiere hablar contigo. El pueblo te quiere, el pueblo te respeta. Gracias por tu cariño. Gracias por tus llamadas de llamadas de cariños. ¡Se revienta el panel! ¡Ea! Trabajando a Vivi y yo, ella nunca trabajaba. Yo le daba a todos los chavos y con otros lo gastaba. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Mi mujer sale de noche y regresa el otro día. Le pregunté dónde estabas, me dice dónde mi tía. Me tiene, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero llegará el día de que acabe... Me voy, me voy, me voy, me voy para la calle. ¡Aló, buenas! Aquí está Bonnie Cepeda. ¡Buenas! ¡Aló, buenas! Bonnie Cepeda. ¡Buenas! ¡Aló, buenas! Se revienta. ¡Aló, buenas! Aquí está Bonnie. ¡Buenas! Oye, Bonnie, Joséito Mateo, Jochi Santos, están de jubilarse ya. ¡Ok! Bonnie Cepeda, Joséito Mateo y Jochi Santos, y ya que se jubilen. ¡Buenas! Está bien jubilado. Él no sabe lo que dijo. Es un sacrilegio lo que ha dicho. Bonnie Cepeda, cuántos recuerdos cuando él me tiene chivo. Recuerda una vez que en el Calientísimo del Nueve se presentaron al Palacio de los Deportes y Bonnie Cepeda y Jochi entraron con una limusina blanca al Palacio de los Deportes. ¡Qué recuerdo! Dios mío, el recuerdo de cuando tú... ¿Me acuerdo? Así, así, exactamente. ¡Buenas! ¡Buenas! Carlos Fernández de Santiago. Santiago es Santiago. Mi ciudad carazón. Dígame, mi hermano, Carlos. Para preguntarle a Bonnie si no tiene pensado incursionar en el arreglo de salsa, ya que en su gran repertorio, recuerdo que tiene a Charanga Paluí, y luego dos salsones más, que son El Hijo de Madan Inés y La Gran Manzana. Lo escucho por la radio. Sí, estamos trabajando una salsa con Richie Cepeda, que es la voz salsera realmente entre él y yo. Hay que dejarle la comidita aparte a mi hermano Richie Cepeda. Muy bien. Vamos a ver. Oye, que si te recuerdas de esto, Bonnie. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Señores, qué sé... ¡Aló, buenas! Buenas noches. Buenas noches. Y respeto para Bonnie Cepeda, porque representa el merengue sano. Muchas gracias. Wow, respeto para Bonnie Cepeda, que representa el merengue sano. Si recuerdas esto, Bonnie. Quiero explicar lo que es un ventú, quiero explicar lo que es un ventú. Una expresión popular en mi país, una expresión popular en mi país. Quiero explicar lo que es un ventú. Quiero... ¡Ay, Dios mío! Señor. Lo que ha hecho ha sido un matice, es verdad. Dios mío. Ese eres tú y el zafirillo. Eso se llama El Zafirillo. Dios mío. Eso es con la gran orquesta. Eso ha grabado a ocho canales. A ocho canales. No había más. Oye, que si te acuerdas de ese. A este pueblo mío, pueblo sufrido, con tanta gente con ganas de triunfar. Para ti este canto, que he puesto en llanto, toda la tristeza te quiere expresar. Tantos rudos golpes has recibido, que ya no sientes deseos de cantar, pero en un futuro... Bueno, estamos hoy aquí recorrando. Hay una llamada. Ahora cuando vuelva quiero te quedes con tu hermano, porque poco a poco perdemos un dominicano. Dios mío, esta es una llamada internacional. Buenas. Sí, buenas, Jonseta. Kilio de Rhode Island. Ey, Rhode Island. Exactamente, dime mi hermano. Rhode Island, New York. No, te estoy llamando para saludar a todos en cabina. Decirle que soy un fiel seguidor de ustedes. Bonnie Cepeda, yo creo que tengo 21 años, pero de carajito lo estoy siempre oyendo y eso. Y respeto para todos, de verdad. Ok, mi hermano, no hay problema. Ahí está, Dios mío. Muchas gracias. Vamos a ver más llamadas. Bonnie Cepeda, el mismo golpe. Buenas. Qué bueno que me tocó. Dime mi hermano. Oye, don Amaury está gozando sacando su disco viejo. Para que sepa. Oye, corazón. Gracias, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y tú, corazón? Mejor con la chikungunya. Oye, Bonnie. Yo pienso que los 80 y los 90, aparte, con el respeto, de todos los merengueros que han subido, fueron la mejor época de los merengues. Porque estos 80 con Bonnie, comida aparte. Ay, padre. Dijo que sí, Dios mío. El mismo golpe. Hay otra llamada internacional. Ahora, ¿dónde conecto? Sí, buenas. Nueva York, Bronx. Del Bronx, Nueva York. Dime, mi hermano. Está gozando. Deja la ley con su chiquito viejo. Estamos gozando. Aquí estamos gozando todo, Dios mío. Bueno, muy bien. Bueno, Bonnie se sorprende de las llamadas internacionales. Las llamadas internacionales. Parece ser que Bonnie no sabe que está en el más internacional de los programas de radio. Bueno, ya no está. Yo quiero ahora que los oyentes internacionales del mundo entero llamen a Bonnie. ¿Dónde estamos ahora en Nueva York? Ahora me voy. Buenas, ¿dónde me hablas? Sí, buenas. Desde New York. New York, correcto. Dígame, mi hermano. No, mi respeto, mi respeto para ese gran artista, Bonnie Cepeda. Este, figura de humildad, de sacrificio, de buen merengue. Soy joven, tengo 22 años y bailo su merengue como si lo viviera en esos tiempos. Qué bien, bueno. Mira, me gusta eso, Bonnie. Y fíjate cómo hay una generación, gente joven de 20 años, que te conoce, te reconoce, que quizás empieza a conocer tu música, pero que la disfruta y la baila. Otra llamada internacional para Bonnie Cepeda, que está en este programa, el mismo golpe. ¿De dónde me hablas? Desde New York. New York, es un solo radio en New York. Dime, hermano. Para saludar al maestro joven de la música, Bonnie Cepeda. Oye, bien, te saludo igual, con todo el alma. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Se habla de New York, del comandante cero. El comandante cero desde el aeropuerto de Nueva York. Dios mío, Bonnie Cepeda nos visita. Más llamadas internacionales. Dale, vaya. Vamos a ver, dime, Danely. Don Jochi, las RBC han, bueno, se han puesto, yo no sé, no conozco el término, pero dice por aquí Vladimir Núñez, el maestro del merengue con el que crecí, y me identifico con su comentario. Ay, qué bien. Crecí con esa música y mi papá me educó, bueno, escuchando merengue puro de aquí, de República Dominicana. Y dice también, Seo Muñoz, hay suficiente evidencia para que se haga oficial y diga que Bonnie Cepeda es un vampiro, la misma cara desde el 1983. Eso me gusta. Eso me gusta. Y, señores, Bonnie Cepeda no solamente se ve físicamente así joven, sino que también tiene un espíritu joven. Ah, por eso va tan bien adentro. Gracias a nuestros contactos en el Instagram. Eso es importante. Hay otra llamada internacional. Buena, ¿de dónde me hablas? Oye. ¿De dónde me hablas? De aquí, Santo Domingo. Santo Domingo. Saluda para Bonnie. Un saludo para Bonnie. Mira la gente saludando a Bonnie. Dice Reni Ventura, saludos para Bonnie Cepeda. Mis respetos, Bonnie Cepeda es una gloria del merengue en la República Dominicana. José Feliciano dice, la fotografía, uno de los merengues más hermosos de todos los tiempos. Dios en ese Enrique, dice Jochi, pregúntale a Bonnie, ¿cuándo vuelve a vivir a Santo Domingo? Dios mío. Ahí están las preguntas y la gente conectando a través de las redes con el maestro Bonnie. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Dice Pela que dañe este programa, el mismo golpe. Hablando con Don Augusto, me di cuenta de su rol. Hablando con Don Augusto, me di cuenta de su rol. Queriendo tanto a su novia, ella nunca le brinda amor. Queriendo tanto a su novia, ella nunca le brinda amor. Busque solución. En cuanto puede, sigue su corazón. Yo la quisiera. Me interesa. Su mujer. Yo se la pido si suya no puede. A Mauri, ahí va, le está dando, señores, la madre a Boris. Pero le está sacando. Me dio con el mismo golpe. Dios mío, unos merengues que ni él se acuerda. Otra llamada internacional. Buenas. Buenas, Don Jochi. Hermano, ¿de dónde me hablas? De Long Island. Long Island, dígame Long Island. Tengo dos preguntas, Don Jochi. Venga, la primera. Oiga, los programas suyos que pasan por televisión aquí en Nueva York, lo estás repitiendo diariamente. Sí, sí, hay un problema. Un momento, hay un momento. Hay problemas, no te apures. Te explico, te explico. Eso se resuelve. Te crees pico, Mel. Hay problemas. Muchas gracias. Eso lo resolvamos. Dios mío. Bueno, te mandan saludos, te mandan saludos. Gracias, hermanito. Desde Long Island, Dios mío. De Long Island, un saludo para ustedes. Hola, buenas. Hay unos pasteles ahí que están ya pagos. De Yucan, no, no hay. ¿Está plaza? Espíjate. ¿Aló? ¿Aló? Me voy a mandar programa, ¿viste? ¿Eh? Me voy a mandar programa de Jochi. Ah, ¿tú estás llamando? Estoy inspirada. Estoy inspirada. Me guardate mi relación. Me recuerda a todos mis cosas lindas. Felicidades al maestro Bonicepeda. Bienvenido a tu tierra. Y ojalá siga siendo venegas de los buenos. Ay, qué bien. ¿Y de qué pasteles tú estabas hablando, linda? Ay, sí, no pasteles en hojas que me están pidiendo aquí, hijo. Ah, ¿pero tú vendes pastel en hojas? ¿Ya? Sí, sí. ¿Y a dónde tú vendes pastel en hojas? En mi casa. ¿Pero tú tienes que traerme un día? Ah, pues te voy a llevar. Ya traigo. Mira, si tú no tuvieras, ¿tú estás muy lejos? ¿Eh? ¿Tú estás muy lejos? Bueno, yo estoy en la zona de Herrera. Ah, no, imagínate tú. Yo era padre, yo era padre Silvia, ¿para qué le trajera pastel en hojas a Bonnie? Claro, ¿no? ¿Cómo ya? Ah, está bien. Bueno, ahí me llueva. Vengo una tarde de esta con unos pastel en hojas. Ah, pues yo iré a llevártelo como yo. Está bien, mi amor, Guy. Mira que tú le recordaste su fiesta de graduación. Hay una llamada internacional. ¡Otra! ¡Buenas! Sí, buenas. ¿De dónde me hablas? Saludos colectivos para ese gran equipo. Bonnie, wow. Bonnie, wow. ¡Bueni, wow! 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 ¡Gloria del merengue! ¡Gloria del merengue! Tengo 26 años y crecí escuchando esa música. Me educaron escuchando esa música. Y la verdad que el mejor merengue para bailarlo con una persona que te gusta es el mejor merengue. ¡Bueni, wow! 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 Tranquilo, tranquilo. Que la gente lo quiere. Se queda con nosotras y que no te desespere. El tipo es duro porque tiene su carga. Y mañana está cantando con el frido valga. ¡Bueni, boni! Tu talento se queda y la gente te ama. ¡Bueni, wow! ¡Bueni, wow! ¡Bueni, wow! Si siento, si siento, si siento un dolor, entonces te digo, ay doctor, estoy improvisado porque yo no lo escribo, aunque tú me digas que me pone chivo, tú me dices que tú me querías y me recuerdas por la fotografía. Yo sigo, yo sigo, yo sigo improvisando y yo me llamo Yeralogando, tú sabes cómo es que lo hacemos aquí a Capela, en el mismo golpe y esta noche María Cela, hay muchos programas radio y muchos canales, pero nosotros somos los más internacionales. Yeralogando. un zapoteca de 60 y una y un y un sándwich con que eso y recuerdo de él, que yo soy de Villa Consuelo, me acuerdo que en la época de los 70, iba a la Manuela Díez, donde él vivía casi con Mario Torredo, y me subía por una ventanita a verlo tocando el piano. Oh, muy bien, muy bien, que sé que él te conocía desde cuando tú vivías por allá por la Manuela Díez. ¡Buenas! ¡Hachi! ¡Hola! Estilo Escale de Boca Chica. ¿Qué? Tú te oyes como así, como guau. ¿Pero quién me habla? Estilo Escale. Estilo Escale, ok. Aló, ¿cómo que está Bonnie? Ay, mira. ¡Wow! Las mujeres van a llamar, las mujeres que llamen ahora. Que digan cómo está Bonnie. Y que me digan cómo está Bonnie Cepeda. ¡Atención, mujer! Mira, ella fue la primera que dijo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gritó! ¡Gritó! ¡Wow! ¡Usa la contraseña! ¡Marco de ritos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me creció, güey! Las mujeres, las mujeres, las mujeres llamando a este programa el mismo golpe. La sirena dice, la sirena, la sirena. Óyeme, hay emoción por todos lados. Mira, los perros están largando, Dios mío. Los perros largan, Dios mío. Es increíble, es una locura grandísima. ¡Lo pica piedra! ¡Lo pica piedra! ¡Lo pica piedra, mira! ¡Vete y pica piedra! ¡Hijo, chico y coche, llamen y digan que Boni está guau. ¡Exactamente, Pedro pica piedra! ¡Llámame a Vilma! ¡Exactamente! ¡Los motores, los motores! ¡Los motores, los motores! ¡Wow! ¡Los motores, los motores! ¡Vuuum, vuuu! ¡Los celulares! ¡Los celulares! ¡Los celulares vibrando! ¡Vibrando! ¡Ja, ja! Vamos a ver, aquí, mujeres llamando al mismo golpe Los gatos, los gatos, los gatos, los gatos están peleando Wow, wow, los chivos, los chivos, los chivos A las gatas, a las gatas, tú le preguntas a las gatas Gata, ¿cómo está Boris? Espera Wow, los chivos, los chivos Los chivos, los chivos Me tiene ch... Me tiene... Me tiene qué, me tiene qué, me tiene qué Me tiene... Wow, pato y chulo Pero tiene un traductor, la gata Wow, Boris Ok, las mujeres, ay Dios mío Las mujeres llamando al mismo Me tiene... Las mujeres llamando, las mujeres llamando ¿Cómo está Bonnie? Wow ¿Cómo está Bonnie? Wow ¿Cómo está Bonnie? Wow ¿Cómo está Bonnie? Wow ¿Cómo está Bonnie? ¿Cómo está Bonnie? como esta bonita portero como esta bonita ¿Cómo está Bonnie? Él está guau. ¿Cómo está Bonnie? Ay, guau. ¿Cómo está Bonnie? Guau. Guau. Y lo diga. Y lo diga de celoso, jo. ¿Qué guau ni guau, Bonnie? Él ni tan guau. Es lo que te ha guau. Ay, qué malo. Ay, Dios mío. Bonnie. Guau. Bonnie. Guau. Bonnie. Guau. Bonnie. Guau. Bonnie. Guau. Bonnie. Hola, güey. Guau. Bonnie. Guau. Bonnie. Guau. Pero, Bonnie, tú tienes como un desestema. Guau. Bonnie, tú tienes como un desestema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guau. Bonnie. Guau. Bonnie. Mira. Por eso es hoy. Por eso es hoy. Claro. Tú puedes hacer una dinámica. O sea, y tú lo toques, que lo canten los muchachos. de la orquesta. Claro. Mañana en el concierto. El concierto. Y entonces, para eso mismo. Es más, en mí no. Vamos hoy mañana a cantar. Guau. Si nos invitas, vamos y lo hacemos ya. Mañana lo hacemos. Mañana lo hacemos. Y lo hacemos. Jorge, Faru y yo. No, no. Hace parte el cuero de la chica. Oye, pero oye el arreglo, oye el arreglo. Oye, oye. Oye, oye. Bonnie. Wow. Bonnie. Bonnie. Wow. Bonnie. Wow. Wow. Ay, ven. Señora, esto no tiene padre. ¿Cómo que está, Bonnie? Wow. ¿Cómo que está, Bonnie? Wow. ¿Y cómo es que está, Bonnie? Wow. ¿Y cómo es que está, Bonnie? Wow. Nos lo inventamos ayer y lo tenemos montado. Nos lo inventamos ayer y lo tenemos montado. La idea me le dio, yo estoy, wow. La idea la dio, yo estoy, wow. ¿Y cómo es que está, Bonnie? Wow. ¿Y un río? Wow. ¿Y ustedes? Wow. Y yo sigo, wow, porque soy el más pegado. ¿Y cómo es que está, Bonnie? Wow. ¿Y cómo es que está, Bonnie? Wow. ¿Y cómo es que está, Richie? Wow. Yo sigo, wow, porque soy el más pegado. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. ¡Esto es la locura! 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 ¡Esto es la locura!